Muy buenas tardes para todos, después de un fin de semana muy doloroso para la comunidad antioqueña y especialmente para las personas y las familias que sufrieron esta tragedia en Guatapé. Les enviamos desde Parigüeleando con vos y desde Telemedellín un muy fuerte abrazo a todas estas personas que aún están sufriendo la tragedia Guatapé. Comenzamos entonces Parigüeleando con vos con este saludo y con esta solidaridad para todas las personas en Guatapé. Miguel, muy buenas tardes. Natalia, muy buenas tardes a ustedes televidentes, cordial, bienvenida otra vez a nuestro programa Parigüeleando con vos desde nuestro canal Parque Telemedellín. Recordamos que Parigüeleando con vos es el consultorio donde usted puede preguntar, usted puede llamar, contarnos su historia y por supuesto participar de una manera diferente. Preguntar, es muy bueno preguntar. También se puede venir para acá con su familia a nuestro canal Parque a compartir, a disfrutar, a tomarse un café o simplemente a hacernos compañía y ver cómo se hace televisión. Sí, señor. Hoy en Parigüeleando con vos vamos a hablar de las bibliotecas, de la red de bibliotecas que existe en Medellín. No sé si a ustedes cuando estaban chiquitos o ahora van a las bibliotecas a leer, a informarse, a tener conocimiento, pero también hay muchos parques, bibliotecas en Medellín ya donde podemos entretenernos, divertirnos, donde hay cursos y hay talleres. Entonces vamos a hablar de eso hoy en Parigüeleando con vos. Qué rico que ustedes nos llamen al 268-6033. Nos cuenten sus experiencias, qué están haciendo en las diferentes bibliotecas de Medellín, a qué van, saben prestar los libros, les gustaría prestar, pero no saben. Todo eso lo vamos a ver hoy en Parigüeleando con vos. Sí, más que estamos en época de vacaciones, estamos ya pues terminando vacaciones, aunque han sido muy largas las vacaciones, esperamos que hayan aprovechado ese tiempo. A veces no sabemos ni en qué ocupar el tiempo libre. Los educadores también tienen la posibilidad de investigar, de indagar a dónde llevamos los chicos, a dónde los vamos a… qué valores le vamos a introyectar. Y lo más importante de todo, Natalia, es que los valores también están escritos ahí en esos libros, en todo ese puñado de arte, de literatura, de cuentos, de narrativa, de todo lo que vamos a hablar en el día de hoy. Y es por eso que tenemos a dos invitados. Voy a empezar por la dama, ella es Luz Estela Peña, líder del proyecto del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Ella es bibliotecóloga, egresada de la Escuela Latinoamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, con especialización en gestión de información y bases de datos de la Universidad de San Buenaventura y la Facultad de Ingeniería del año 2008. Bienvenida, Luz Estela aquí a Parigüeleando con vos. Muchas gracias por esta invitación. Es una oportunidad poder hablar de lo que hacemos desde nuestras bibliotecas en Medellín, desde el sistema de bibliotecas y que podamos responder dudas o inquietudes e invitarlos a que nos visiten en cada una de nuestras bibliotecas. Muy bien. Estamos también con Ronald Cannon, muy bienvenido, bibliotecario, lector, escritor, poeta, sociólogo. También es articulador social y cultural del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Ronald, muy buenas tardes, Parigüeleando con vos. Muchas gracias. Antes de empezar, les quiero preguntar entonces qué es articulador social y cultural. ¿Qué quiere decir eso en su lenguaje, en su querga? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Esa es la pregunta que me hace el médico. Me dice, articulador social y cultural, ¿qué es eso? ¿Cierto? Bueno, en sí podría decir, simplemente se trata de un gestor social y cultural que da una línea, ¿cierto? Una línea estratégica alrededor de todas las unidades de información del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. O sea, usted es el que tiene que dar toda la… usted coordina lo que se va a hacer en todas las bibliotecas. No, no propiamente soy un coordinador, no. Pero sí, tú sabes, una de nuestras propuestas de valor, nuestra propuesta de valor es conectar territorios y lo que viene a ser un articulador social y cultural es justamente eso, mirar cómo hacemos para conectar esos territorios, cómo hacemos para que las personas vayan a nuestros parques bibliotecas, cómo hacemos para que los parques bibliotecas puedan crear o generar actividades que sean pertinentes para nuestros territorios. Se trata de eso. Yo tengo por aquí que el 5 de diciembre de 1984 empieza la red de bibliotecas públicas escolares. Pero, ¿qué pasó antes de 1984? Sí, cuando hablamos en la ciudad de Medellín de la historia de bibliotecas, podemos hablar que la primera biblioteca pública que tiene todavía en vigencia es la Biblioteca Pública Piloto, que empezó en 1952. Hasta ese momento era una biblioteca que estaba administrada y dirigida por el Ministerio de Educación. En la década del 70, más o menos 74, 75, aparecen las bibliotecas públicas de las cajas de compensación. Pero el municipio de Medellín solo piensa en bibliotecas y ni siquiera en bibliotecas públicas, sino red de bibliotecas público-escolares a partir del 84. ¿Algo más articulado? No, era un programa que estaba muy pensado para acompañar el proceso de los núcleos educativos que en ese momento estaban en la ciudad por distintas zonas. A un núcleo educativo pertenecían varias instituciones educativas que estaba intentando cerrar la brecha que se tenía entre el aparato educativo y la biblioteca pública y por eso la denominación público-escolares. Así fuimos hasta el 2000. En el 2000 se crea la Secretaría de Cultura Ciudadana y acá empieza a diferenciarse bibliotecas escolares que están pegadas a la Secretaría de Educación y bibliotecas públicas que hacen parte de la Secretaría de Cultura. Es uno de los proyectos de pronto más innovadores con la Secretaría de Cultura porque es abrir las posibilidades con una oferta para todo tipo de público. Estamos acompañando todo el ciclo de vida de los ciudadanos de Medellín desde bibliotecas. Y es que antes era… a uno le daba hasta asusto ir a la pública piloto porque a uno le había miedo que no le fueran a prestar el libro, si no lo devolvía rápido, entonces había una multa, entonces uno más bien no prestaba el libro, iba a leer un ratico y ya. Pero en el 2006 hay también un avance muy grande con el decreto 048 y se crean entonces no sólo los… las… parques… bibliotecas, sino que también hay otro… hay otro suceso. Usted nos lo puede… cuenta, por favor. En el 2006 se crea el sistema de bibliotecas, paralelamente se crea la red de bibliotecas, casi siempre nos confunden, red de bibliotecas, sistema. Sistema es lo que tiene que ver con todas las unidades de información que hacen parte de la Alcaldía de Medellín. Ahí podemos encontrar un parque y biblioteca, una biblioteca de proximidad, que no es otra cosa que esas bibliotecas que eran público escolares o un centro de documentación. Por ejemplo, vamos a abrir el 4 de julio el nuevo centro de documentación, el Jordán. Allí tendremos una particularidad y es que vamos a trabajar y a tratar información que tenga que ver con lo musical, con las prácticas que tuvo la Casa del Jordán en algún momento. La Casa del Jordán que ha estado cerrada por tanto tiempo, entonces ahora la van a abrir es con este fin. 4 de julio. 4 de julio para que lo tengan muy pendiente y ya Jefferson Pulgarín está aquí como siempre, el primero en llamar, nuestro más fiel televidente. Un abrazo para ti Jefferson, pariboleando con vos. Hola amiga, como es un saludo muy especial, espero que sea muy bien amiga y como es un saludo especial en Medellín, paseando unos días de vacaciones, mucho frío, pero sí, ante eso te mandaron un saludo muy especial a mi tía, a mi tía, a mi tía, en Santa Tudia Rosa, que ella tuvo mucho, la mejor familia del mundo, un saludo para ella. Me parece muy importante, oye, la biblioteca, ¿por qué? Yo como estudiante de comunicación social, porque eso nos ayuda mucho respetariamente, cuando estamos tristes, cuando estamos en una serie de tristeza, hoy nos ayuda mucho la lectura hoy en día, precisamente hoy estaba en la biblioteca de proyaduría de ayunces, proyaduría de apujarla. Y es una lectura bastante la lectura y es una lectura bastante bonita sobre el tema de la vida, ha enseñado bastante muchas cosas. Es un comentario que algo que nos ayuda mucho a aprender. ¿Y estuviste leyendo hoy? Sí, claro que sí. ¿Con tal qué leíste? Muy bien, muy recomendado ese libro que me gustó bastante. ¿Qué leíste? Leí sobre el tema de la vida. Sobre el tema de la vida. Ah, bueno, Jefferson, muchísimas gracias por llamarnos. Un abrazo, que pases muy rico en Medellín. Bueno, esta es una de las bibliotecas que tenemos en este momento. ¿Cuáles son entonces los objetivos que ustedes tienen con todo este sistema de bibliotecas, aparte de informar, de enseñar? Sí, desde el sistema de bibliotecas tenemos un propósito, y es que la biblioteca se convierta en el tercer lugar. Es decir, primero está la casa, luego está la institución educativa, y por tercero vamos a estar nosotros como biblioteca, generando oportunidades, posibilidades, donde no solamente vamos a ir a leer, pues vamos a leer, pero además vamos a estar disfrutando. Es un espacio para el encuentro ciudadano, es un espacio para aprender, para crear, para experimentar. De hecho, incluso desde el 2006 que arrancamos como sistema de bibliotecas, estamos pensándonos siempre cómo generamos otras opciones y posibilidades para que la comunidad no solamente tenga la posibilidad de encontrar información para la vida o información para resolver algún asunto académico o algún asunto laboral, sino además para el disfrute, para el goce. Perfecto, estamos parigüeleando con vos, recuerden 268-6033 para que llame y participe, para que también nos haga sus comentarios. Hoy estamos hablando del sistema de bibliotecas públicas de Medellín. Ronald, usted como articulador, como sociólogo, ¿qué necesidades encontraron ahí después de haber conformado, de acuerdo al artículo 48 en el 2006, cuál era la necesidad que tenía la comunidad, las personas, las familias, las instituciones educativas para que se convirtiera en un sistema? Había una necesidad de que nos encontráramos todos, primero que todo. Y por otro lado, pues una necesidad de tener ese otro tercer lugar, donde pudiéramos generar otro tipo de actividades, otra forma de ser, donde pudiéramos encontrarnos de ese modo, ¿cierto? Donde nos pudiéramos conectar todos a través del conocimiento y la información en otras formas de mirar el mundo y el universo. Las bibliotecas llegaron a lugares donde la convivencia no era nada fácil y hasta el día de hoy podemos decir, no lo es aún, pero justamente por eso estamos ahí, porque gracias a estos espacios donde todos nos encontramos, podemos comenzar a mirarnos a la cara, podemos poder ver el mundo a través no sólo de los libros, sino a través de otros dispositivos y otras experiencias que se proponen desde la biblioteca pública. Podría decir incluso, cada comunidad o cada territorio es diferente, en esa diferencia consiste sobre todo la riqueza que tenemos en Medellín y la manera como un sistema de bibliotecas viene a recogerla para poder generar algo que podríamos llamar una innovación. ¿Innovación en qué? No solamente en lo tecnológico, sino también innovación en la manera como nos relacionamos, innovación en la manera como vemos a los demás, como nos entendemos con el otro y como nos comunicamos. Y innovación en el sentido en que hay una comunidad entera alrededor del Valle de Aburrá que se está conectando con el mundo entero. Tenemos entonces el Parque Biblioteca Gabriel García Márquez en el 12 de octubre, Parque Biblioteca Fernando Botero en San Cristóbal, Parque Biblioteca Tomás Carrasquilla, La Quintana, Parque Biblioteca Presbítero, José Luis Arroyave, San Javier, entre otros. Están en diferentes lugares de la ciudad. Usted lo decía, son diferentes, tienen diferentes necesidades. Entonces, ¿cómo se articulan las necesidades? ¿O trabajan independiente y hay unos puntos donde se encuentran? Como sistema, venimos trabajando todos los días en ello. Venimos observando a nuestras comunidades, pero no desde afuera, sino desde adentro. ¿Son ellos los que proponen? ¿Ellos proponen qué cursos necesitan, qué talleres necesitan? ¿Así? Te puedo responder. El sistema de bibliotecas tiene en este momento tres niveles de planeación. Hay una planeación estratégica que es donde nosotros estamos pensándonos a dónde queremos llevar la oferta a los ciudadanos. Pero además, hay una segunda planeación que es la planeación operativa y es la que nos está diciendo, venga, estos son los compromisos que tenemos desde el plan de desarrollo de la administración en la que estemos. Pero además, estas son las necesidades que tiene la comunidad. Entonces, cuando vas a hablar de un tercer nivel de planeación, es cómo me pienso yo con los usuarios. Es decir, siempre le estamos presentando a nuestros usuarios cuál es la oferta que vamos a tener durante el año. Entonces, en enero o febrero estamos diciéndole, vas a encontrarte programación para primera infancia, para jóvenes, para niños, para adultos, para adultos mayores. Ellos incluso podrán decir, esta actividad que se hizo el año pasado, nos interesa que continúe o esa actividad ya no tendría que estar. Y luego volvemos a hacer una evaluación por allá en noviembre, donde le estamos haciendo la devolución. Esta fue la participación, esta fue la cantidad de actividades que hicimos. Estos son los logros. Y esos logros son gracias a que ustedes respondieron en esa oferta que nosotros estamos generando una vez leemos las expectativas, oportunidades y necesidades que hay en el territorio. Muy bien, hay algo muy pertinente y es tener en cuenta a la comunidad que también arroja un diagnóstico de alguna manera para que suplan y para que llenen las expectativas de esa comunidad que está tan necesitada, porque las bibliotecas también transforman la realidad. Los invito a que vayamos a un pequeño corte de mensajes institucionales y ya regresamos aquí en Pariveleando con Voz. Son las 4 y 17 de la tarde, estamos Pariveleando con Voz. Estamos hablando de unos sitios mágicos, unos sitios donde aprendemos con la lectura, con la información, con las revistas, con los libros. Ha llegado también las nuevas tecnologías, entonces desde los sistemas digitales estas bibliotecas nos ofrecen un mundo inimaginable y también nos ofrecen los parques bibliotecas, que son parte de este sistema de bibliotecas nos ofrecen cultura, entretenimiento, diversión, talleres, cursos. Estamos hablando de lugares muy importantes para la ciudad y estamos esperando que te comuniques con nosotros a Pariveleando con Voz al 268-6033 para que nos cuentes todas las experiencias que has vivido en los parques bibliotecas o en las bibliotecas de la ciudad. Y desde Robledo tenemos a nuestra querida Ana López. Ana, muy buenas tardes, Pariveleando con Voz. Muy buenas tardes mi Natalia y a Miguel y a los invitados. Muchas gracias por el tema tan lindo que traen en el día de hoy. Quisiera preguntarle a Ronald, ¿cómo trabajar en la parte de hogar, colegios para que los niños y niñas y jóvenes adultos tomen mayor interés en visitar estos lugares y también en fomentar el amor a la lectura? Porque vemos que cada día la gente va tomando como más pereza en cuestión de leer libros, de que, o sea, tomen conciencia de que la lectura es algo muy importante. Entonces, estamos viendo que cada vez se está tomando más la pereza. Entonces, es muy rico que Ronald nos tratara como que de guiar también en este caso para trabajar con estos chicos. El caso es que les deseo una feliz tarde. Muchas gracias a ti, Ana, por Parivelear con nosotros. A ver, ¿qué le decimos a Ana? Ana, pues, solo lleve a sus niños a la biblioteca. Visite las bibliotecas de la ciudad. Hay muchas bibliotecas y hay otra ventaja. El sistema articulado del metro te lleva hasta allá. Porque estamos muy cercanos, ¿no? De algún modo toda la ciudad está integrada alrededor de los servicios que esta ofrece a las comunidades. Y, bueno, para ser un poco más concreto con lo que Ana me pregunta o nos pregunta, pues, hay varias cosas, varias tareas que como adultos tenemos pendientes frente a la promoción de estos espacios, las bibliotecas, con las personas más jóvenes, con los niños. ¿Cómo lo promocionan? Sí, exactamente. Van a los colegios, los invitan. Pues, ve, sucede que todas las bibliotecas tienen también unos servicios descentralizados. Entonces, se dirigen hacia las comunidades y allí ofrecen un taller, una actividad, reúnen a toda la comunidad alrededor de todo el hacer bibliotecario y de todos los servicios que se ofrecen desde allí. Por otro lado, pues, también vale resaltar que hay una página en internet donde usted puede consultar toda la programación que tenemos disponible mes a mes, durante todo el año. ¿La página es? La página es? www.bibliotecasmedellin.gov.co www.bibliotecasmedellin.gov.co Yo tengo referencia de algo con Ana y ella nos pregunta, un poquito más centrado, es cuál es el endulzante que ustedes le están dando a la comunidad para que ellos demanden el servicio, para que ellos se enamoren y quieran ir. Yo quiero ir al Parque Biblioteca 12 de Octubre, por ejemplo, para quien mando un saludo. He ido al Parque Biblioteca 12 de Octubre y estupendo las comunidades y el servicio que se presta allá es maravilloso. Pero, ¿cuál es ese endulce que ustedes le dan, ese encanto que se llama así más o menos? Sí, nosotros en este momento estamos pensando que es fundamental que la familia completa esté articulada con el proceso de formación de los niños. Perfecto. Incluso acabamos de terminar una actividad hermosísima en la biblioteca de proximidad a la floresta y es una noche en la biblioteca, donde están los niños, llegan a las 8 de la noche y salen a las 6 de la mañana. Es una experiencia mágica, se hace cada año y ellos la esperan. Cuando vos vas a esta biblioteca te vas a ver la riqueza, porque hay actividades que empiezan con pasitos lectores, es las madres gestantes, los bebés y cuando ya van siendo niños los clubes de lectura, luego jóvenes, actividades para los jóvenes, actividades para los adultos y no solamente lectura. Un tema como la experimentación o la programación, un niño que aprenda a manejar o maniobrar un carrito desde la programación, una cosa fácil, o cómo hacer un videojuego tal como lo encuentra en internet. Es mirar simplemente el montón de posibilidades que le va a generar la biblioteca y que hoy estamos conscientes de que la lectura no es algo aburrido, la lectura es algo que nos permite experimentar, que nos permite gozar, que nos permite aprender y disfrutar. Sáquenme de una duda, ¿les encanta el tinto? Sí, claro. ¿Les gusta el cafecito, Nati, el tinto? Sí, claro. Bueno, mientras ahí van a conversar, yo les voy a servir un café bien estupendo. Luz Estela, PM, ¿recuerdas por favor entonces fecha y lugar de esto que es como una pijamada en la biblioteca? La que vamos a determinar el viernes pasado, lo hacemos cada año, pero en esa misma biblioteca te vas a encontrar una actividad que es una jornada extendida para jóvenes, una para adultos y nos pasa en varias bibliotecas, no la noche completa como en floresta, pero estamos intentando abrir esos espacios para que los usuarios puedan disfrutar la biblioteca en esos momentos donde se supone estamos descansando. En los parques biblioteca me encantan a mí, por ejemplo, los lugares para los niños, porque de verdad están pensados didácticamente, llenos de colores, para que ellos vayan teniendo sus primeros contactos. Y si es de nosotros, si las mamás nos llevamos a los niños a que jueguen, a que tengan el contacto, a que pasen rico en la biblioteca, pues no podemos esperar que los jóvenes o los adultos quieran ir a una biblioteca a leer. También me encantan los parques biblioteca, por ejemplo, estos lugares históricos donde relatan lo que pasa alrededor de la burbe, del barrio, entonces está toda la historia que uno no la va a saber en el colegio. Entonces, si por ejemplo yo vivo en Envigado, voy a la de Borarango, aunque es de Envigado y no es del sistema de Medellín, voy allá y encuentro todo. Lo mismo pasaba en el 12 de octubre, allá estuve haciendo una investigación y entonces cuentan quién fundó, quién llegó primero al 12 de octubre, cómo se fundaron los terrenos, todo eso me parece maravilloso. Aparte de toda esta carreta que estoy diciendo, yo voy a volver a lo que decía Ana López. ¿Leemos más ahora? ¿Visitamos las bibliotecas más en este momento o antes? ¿Se ha perdido o se ha aumentado estas ganas de ir a nuestras bibliotecas? ¿Puedo responder? Yo trabajé en la floresta 12 años. Cuando yo estuve allá, que estuve hasta el 2007, podíamos estar hablando que al año pasaban 3 mil personas. Hoy estamos hablando que pasa mucho más, 3 mil pueden pasar en un mes. Es que los fines de semana son llenos, en los parques de bibliotecas son llenos. Todo el tiempo, incluso las estadísticas nos arrojan, por ejemplo, las visitas que tuvimos el año pasado, 3 millones 700 mil visitas, ¿eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Que mínimamente nuestros ciudadanos pasaron dos veces por la biblioteca. Cuando vos haces una encuesta de servicio de cuántas veces viene a la biblioteca, te encontrás que hay personas que van diario, hay personas que van cada 8 días, hay personas que van cada 15 días y hay personas que van cada mes. ¿De qué depende? Si yo solo voy a ir a leer y puedo salir con 16 materiales de una biblioteca, pues puede que me demore un mes para ir a cambiar esos 16 materiales. Que además hay algo que es maravilloso, es el programa que se llama Libros sin Fronteras. ¿Eso qué quiere decir? Yo vivo en Palmitas y bajé a Medellín, digo Medellín Centro, y pasé por la floresta y me encontré unos libros que no están en Palmitas. Me llevo 16 libros de la floresta y los devuelvo en la biblioteca de Palmitas. ¡Ay, maravilloso! Pero además puedo tener también la opción de que hago la búsqueda en el catálogo y estos libros que solo están en Santa Elena, me los llevan hasta Palmitas. Ahorita cuando mencionaban la pijamada de los niños, estar desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, también pensaba en las personas adultas, los adultos mayores. ¿Qué oferta tienen ustedes para estas personas, para todos los televidentes que nos están viendo? Usted que está allá en su casita, que se está imaginando, que se está recreando y que está prestando atención aquí a nuestro programa. Escuche lo que nos va a decir Roland. Yo diría que tiene todas las ofertas, ¿cierto? Estaba por decirles o anotar un poco sobre lo que decía Luz Estela. Que el concepto de biblioteca ha cambiado bastante. Se ha ido transformando con el tiempo y que debido a eso hoy tenemos muchos más lectores de biblioteca. Podríamos decir, no hay ninguna crisis. O sea, no hay por qué temer. Creo que hoy se lee mucho más que antes. Adicional a eso, pues, ustedes pueden observar que también existen otras estrategias relacionadas con los eventos del libro. Ahora entonces ves como el impacto es cada vez más evidente y te montas al metro y ves a 11, a 14 personas leyendo. Ahora ves a los niños más pequeños con un libro en la mano. Ves que las búsquedas a través de la web son más especializadas y más profundas. Ahora bien, tú me preguntas, ¿qué hay para las personas adultas? Claro. ¿Cierto? Bien, imagínense que nosotros tenemos un programa que se llama Los Abuelos Cuentacuentos. ¿Lo han escuchado? Sí, perfecto. Los Abuelos Cuentacuentos, sí. Ellos van y cuentan los cuentos y los niños o las personas pues los están escuchando. Sabemos que son personas muy sabias y llenas de historias, ¿cierto? Y algunos abuelos se vinculan con nosotros y comienzan a formarse a través de la oratoria, la narración y la tradición oral y ofrecen todo su saber y todas las historias que vienen con ellos a los niños, a los jóvenes y a otros adultos, ¿cierto? Y por eso vamos a ver entonces que hay personas adultas que nos acompañan desde hace mucho tiempo porque encuentran en ello una buena vocación, una finalidad para poder encontrar la felicidad en su tiempo libre también y el poder compartir con otras personas. Esperen un momentico, vamos a ver cuáles son los requisitos, a dónde tienen que llamar para que usted se vuelva un abuelo cuentacuentos. Hay veces los abuelos dicen, ay, no tengo nada para hacer y tienen tanta sabiduría para compartir. Estamos parigoleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Y de regreso aquí a Parigueliando con vos desde nuestro canal Parque Tele Medellín. Un poquitico de frío, se ven las ardillas, se ve mucha naturaleza, es hermosa esta vista y hoy estamos precisamente hablando de algo mágico, por eso digo mágico y relaciono a las ardillas con esta magia de la lectura, de la literatura. Estamos hablando del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín y estamos con Luz Estela, ella es líder del proyecto del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín y Ronald Cano, él es articulador social y cultural. Hablábamos antes de irnos al corte, Natalia, de esos abuelos cuentacuentos, de esos abuelos que nos hacen devolver. Yo recuerdo mucho a mi padre cuando me contaba historias y yo las disfrutaba y les prestaba muchísima atención porque venía de una persona adulta, pero bueno, un abuelo cuentacuentos, dónde se inscribe, qué tiene que hacer, a dónde tiene que llamar o cómo es la articulación de ese sistema de bibliotecas públicas con estas personas adultas. Sí, para ser abuelo es sencillo, solamente tener ganas, ganas de compartir un poco de lo que nosotros tenemos, piensa desde una muy buena lectura, incluso desde una narración. Lo que hacemos nosotros desde el sistema es acompañar el proceso con los abuelos. Entonces, se inscriben, empezamos a hacer una inducción muy orientada. Se inscriben en la biblioteca, perdón. En la biblioteca más cercana. En la biblioteca más cercana. Todas las bibliotecas del sistema tienen el programa. Entonces, se inscriben en la biblioteca más cercana, lo llaman, hacen una inducción, miramos cuál es su fuerte, qué es lo que le gusta, cómo está en términos de lectura, en voz alta, porque el programa tiene una particularidad y es que nosotros vamos a compartir una buena lectura con diferentes tipos de públicos. Yo me puedo encontrar un abuelo que quiere leerle a otros abuelos. Entonces, el abuelo que va al hogar geriátrico a leerle a los otros abuelos, a leer, a cantar, a contar una historia. O el que quiere trabajar con niños. Entonces, claro, vaya y acompaña el proceso de pasitos lectores, o el de la hora del cuento, o el que va a un hospital. Es una cosa sencilla. Simplemente querer regalar un poquito de eso que nosotros hemos recibido en la vida y compartirlo para que otros sientan ese amor por la lectura y ese amor por querer compartir. ¿Y qué está haciendo el sistema de bibliotecas públicas para las personas que tienen discapacidad visual? ¿Qué están haciendo para todas estas discapacidades cognitivas? ¿Qué trabajos están haciendo? Tenemos una articulación con la unidad de discapacidad de la alcaldía, pero además desde bibliotecas nuestro programa se llama Otras formas de leer. ¿Qué pasa en otras formas de leer? Identificamos qué tipo de discapacidades están relacionadas con el público, los usuarios que están en nuestro entorno, bien sea en la comuna o en el barrio o en la zona. Hay lecturas en voz alta para invidentes, pero hay talleres, incluso informática para personas que tienen alguna condición de discapacidad cognitiva. Entonces, con ellos se empieza incluso un proceso de acompañamiento, de acercarlo a la lectura, a las nuevas tecnologías. Tenemos además una estrategia que se llama biblioteca en casa y es estas personas que no pueden llegar a la biblioteca porque el grado de discapacidad no se lo permite. Vamos y hacemos la lectura en su casa, hacemos el acompañamiento con la familia y simplemente generamos un espacio donde está llegando la biblioteca a su casa. ¿Algo así como la biblioteca viajera? Algo así, porque llegamos con la lectura, con estrategias, incluso con recomendaciones de cómo trabajar con estas personas, cómo hacer el acompañamiento. Algo así como la montaña que va a Mahoma. Y todavía siguen con el programa de la lectura viajera, en el metro, en… Regalando palabras. Regalando palabras. Incluso hoy lo abrimos. Nosotros empezamos regalando palabras en la estrategia. Cuando cerramos el Parque de Biblioteca España por el tema de la infraestructura, lo que hicimos fue descentralizar los servicios. Es decir, la biblioteca sigue prestando servicios, así no tengo un edificio. Hoy tenemos toda una oferta que está en toda la comuna y se llama Parque al Barrio. Con el metro lo que hicimos fue generar una estrategia que se llamaba Regalando palabras. Yo me monto el metro cable, hago una lectura corta y les cuento dónde está nuestra oferta de servicios y dónde pueden encontrar nuestra información o nuestros talleres. No dejemos pasar este momento que estamos hablando de la Biblioteca España. La ciudadanía se sentía muy defraudada por lo que pasó. Expliquemos un poquito qué pasó y cómo se está mejorando, cuándo va a estar abierta la Biblioteca España. ¿Cuándo va a estar abierta? No te podría dar esa respuesta porque depende de la Secretaría de Infraestructura. Nosotros como Secretaría de Cultura Ciudadana somos los responsables de garantizar la oferta programática de esa biblioteca. Lo que tenemos hoy claro es que no podemos dejar algo que ya venía pasando y que era un espacio mágico para los usuarios de esa comuna. Estar hoy en la Casa de Justicia, en la ludoteca, en las instituciones educativas, en las organizaciones comunitarias es para nosotros maravilloso porque es decirle a la comunidad estamos acá, tenemos la oferta, incluso en cualquier cancha, en cualquier lugar armamos la biblioteca. Esa es la Biblioteca Viajera, que lo llamamos incluso una estrategia, es libro móvil. Es como puedes ir y registrarte en un punto de esos, puedes prestar y puedes devolver. Y lo que les decía, la facilidad que tenemos que hoy se puede prestar y devolver en cualquier biblioteca. ¿Cuando uno tiene libros en la casa y los quiere donar a donde los lleva a las bibliotecas directamente o eso tiene un proceso? Eso tiene un proceso. Para nosotros es muy importante el tema de las donaciones, pero ahí somos un poquito exigentes en qué es lo que nos deben donar. Que sean libros de pronto que sean reconocidos, que sean buenos. Que sea un libro que cumpla con unas características mínimamente de calidad, que no vaya a estar contaminado. Casi siempre la gente se desprende de materiales que están llenos de hongos, que nos van a contaminar otros libros. Que pagarle el tratamiento a ese libro puede ser más costoso que comprarlo. Entonces, no, venga, ¿qué es lo que vamos a dar? Cuando nosotros vamos a hacer un regalo, lo hacemos con amor. Y cuando voy a pensar en qué voy a entregar en una biblioteca, que tenga unas condiciones que sean las mejores para nuestros usuarios. Que cuando yo abra el libro tenga el gusto de querer leer, releer, que no diga… ¡Uy! Que no sean rayados. Sí, que no esté rayado, que no esté mutilado, que no sea un libro pirata. Porque si estamos en biblioteca hay que trabajar por los derechos de autor. Entonces, venga, que nosotros tenemos que cumplir con esas condiciones, con esas características. Y bienvenidos todos los regalos que nos quieran hacer. Tenemos incluso un lugar donde recibimos el material bibliográfico. Los llamamos el centro de desarrollo, el centro, perdón, centro de distribución, que es como el punto de paso donde llega el material nuevo, donde se le hace la preparación física y se envía a las bibliotecas para que los usuarios lo puedan prestar. ¿Es en dónde? Es en Caribe, por Robledo. Muy bien. Podemos darles… Hay un teléfono 441-9075. Allá le estarían dando la dirección. Otra vez, por favor, lo repite. 441-9075. Muy bien. Ahí le estarían diciendo dónde podemos entregar. Hemos hablado un poco de los parques biblioteca, pero hay un tema que se nos queda por acá y son las bibliotecas de proximidad. Esas bibliotecas de proximidad, como su nombre lo indica, pues me imagino que son bibliotecas que entre más próximas a la comunidad pueden llegar a tener los servicios. ¿Nos pueden hablar un poquito…? Tiene un doble sentido esa proximidad. Como son bibliotecas más pequeñas, pues vamos a tener incluso la posibilidad de contacto más cercano. Es decir, los usuarios que cotidianamente están yendo, entonces casi sabemos quiénes son, el nombre, y se vuelven parte de la familiaridad o de la familia o del club de amigos. Esas bibliotecas de proximidad son 12 en total. La más antigua va a ajustar 31 años, que es la floresta que les estaba hablando ahora. La más nueva es la Biblioteca de Ávila, que la abrimos apenas hace dos años escasamente. ¿Y qué se encuentra en las bibliotecas de proximidad? ¿Hay solamente el salón con los libros o también hay ludoteca? ¿Qué hay? Yo les quiero contar que en cualquiera de nuestras bibliotecas, sea parque biblioteca o biblioteca de proximidad, vamos a tener la misma oferta, solo que el tamaño es un poco más pequeño. Entonces, por muy pequeña que sea la biblioteca, voy a tener la oferta de lectura, la de cultura digital, la de gestión social y cultural y la de servicios bibliotecarios. ¿Qué me voy a encontrar además? La posibilidad de disfrutar de los talleres de experimentación, de programación, la oferta que tenemos, incluso con el tema que ahorita hablaban y creo que quedó en punta, el trabajo con adultos mayores. Los costureros literarios. No hay nada más hermoso que encontrarse uno, un grupo de abuelas donde están tejiendo y hablando de la memoria del barrio o donde están pintando y están hablando de las prácticas culturales que se tenían de la familia en años anteriores o de cómo incluso nosotros tendríamos que abordar temas con los adultos, con los jóvenes. Es una cosa fantástica, mágica. Diría que las bibliotecas de proximidad tienen un calor parecido al del hogar, ¿cierto? Y sí, se experimenta una sensación de cercanía mucho mayor, además porque todos estamos habitando el mismo espacio, no es un espacio tan extenso como el de los parques, bibliotecas y las personas que trabajan allí, los gestores y los técnicos, son personas que con el tiempo se vienen familiarizando cada vez más con su público, ¿cierto? Entonces, podemos ver que hay una relación un poco más cercana, más íntima, ¿sí? Ahorita, Estela, frente al tema de los libros que nos van a regalar. Perfecto. Ese teléfono que usted dio ahorita, Luz, yo quiero que nos lo repita porque queremos que nuestros televidentes también tengan la información precisa. El teléfono, ¿lo puede repetir, Luz? Sí, 441-9075. 441-9075. Allí pueden llevar… Los libros que uno quiera donar, los libros que uno tiene en la casa, que uno quiere donar a las bibliotecas. Repetimos que el libro debe estar bueno, no puede estar mutilado, no puede tener hongos, no puede estar rayado, en excelentes condiciones como usted lo quiere leer. O como usted lo quisiera recibir. O como usted lo quiere recibir, sí, señor. Pero quería contarles otra cosa y es que estamos en una campaña de recuperar nuestros libros que al día de hoy han sido prestados y hay personas que aún no los han devuelto. Entonces, para eso también valdría la invitación de que se acerquen a los parques, bibliotecas, a las bibliotecas de proximidad y puedan devolver los materiales con toda confianza porque es importante regresarlos nuevamente a la biblioteca. No les van a cobrar multa. De hecho, incluso lo que hacemos es generar algunas campañas y una de ellas es Deje que su viaje continúe. Exactamente. La movilidad que tienen nuestros… Y para todos tienen un nombre, Nati. Qué bien, qué interesante. ¿Qué pasa? Tenemos una movilidad muy alta en la ciudad. Yo hoy vivía en Aranjuez y mañana estoy viviendo en San Antonio. Me quedé con un libro de la Biblioteca Santa Cruz. Y entonces, ¿qué hago? Pues, ¿qué pereza volver hasta Santa Cruz? Sencillo. En San Antonio tiene dos bibliotecas. En cualquiera de las dos puede devolver el libro. Es decir, hoy estamos incluso armando alianzas con Confama, con Confenalco, con Ratón de Bibliotecas. ¿Para qué? Para que esos libros que están en nuestra casa, que hacen parte de una biblioteca y que otros usuarios los pueden estar esperando, porque a veces pueden ser libros únicos. Hay bibliotecas que tienen mucho tiempo. Entonces, que permitamos que el viaje continúe con el libro y que además incluso pueda llenar de historias otra familia. Oigan pues todos y vayan, busquen en su biblioteca. Si han prestado libros, hay que devolverlos. Otras personas los están esperando. Ya saben que no tienen que ir a la biblioteca más lejana. Por el contrario, en la biblioteca más cercana usted lo puede devolver. Así no lo haya pedido allá. Estamos parigüeleando con vos, estamos hablando de las bibliotecas en nuestra ciudad. Vamos para un corte de mensajes institucionales y ya volvemos. Qué alegría poder continuar con ustedes, nuestros televidentes, por permitirnos entrar hasta sus hogares. Esto es Parigüeleando con vos. Como dicen por ahí, un texto sin contexto sirve de pretexto. Los libros albergan una gran información, los libros albergan un mundo mágico, un mundo de creatividad, donde uno encuentra la mayoría de las respuestas a muchos interrogantes. Y nada más interesante que hablar de ese archivo histórico. Un archivo histórico donde yo puedo ir y preguntar, indagar, conocer y saber la historia, por ejemplo, de Medellín. O la historia de determinado compositor, determinado artista, escritor, en fin, una cantidad de historia que también tiene. Ese archivo histórico, ¿cómo lo podemos complementar en este sistema de bibliotecas públicas? Sí, el archivo histórico de Medellín tiene en este momento un rol muy importante para el sistema y es que vamos a encontrar la información más especializada. Es decir, aquellas personas que están en un proceso de investigación van a poder complementar su formación desde allí. En el archivo histórico vamos a encontrar información desde la época de la colonia. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a encontrar documentos únicos. Es muy probable que no te encuentres un libro, pero tú vas a encontrar unos documentos que te van a permitir cualificar esa investigación. Tienen además un laboratorio maravilloso que les está permitiendo recuperar, restaurar ese material, luego digitalizarlo y disponerlo para todos los ciudadanos. Incluso hoy, cuando nosotros hacemos una búsqueda en el catálogo público, me puedo encontrar el mapa de 1952, el mapa de 1928, o información que ocurrió justo en los procesos administrativos de nuestro municipio de Medellín en la época de la colonia. ¿Cualquier persona natural puede ir a consultar al archivo histórico o hay que hacer un proceso, un procedimiento, un permiso especial? Cualquier persona podría hacerlo, pero la recomendación es, es como una pirámide. Vos primero vas a la biblioteca pública, luego vas al centro de documentación, que la información es un poco más especializada, y luego vas al archivo histórico porque te vas a encontrar información súper especializada, que le va a servir solamente a un investigador. Para manipular incluso con guantes, ¿cierto? Pero hay también detrás de todo esto otro nivel de importancia y es que al contar con un archivo histórico como este, nosotros podríamos hablar de un fomento de la memoria a nivel de la ciudad, ¿cierto? Entonces, eso es bastante importante. Y bien sabemos que cuando un pueblo tiene una memoria, tiene toda la capacidad para desarrollar su propia identidad hacia el futuro y poder elegir lo que quiere para su futuro. Y para no repetir los mismos errores. Exactamente. Entonces, es importante poder contar con este y también darle el valor que requiere. Bueno, entonces, este es el archivo histórico, donde siempre encontramos quien nos guíe en estos lugares, es más bien un lugar más como para expertos. Ahora está pasando algo, todo es una revolución digital, ya no nos comunicamos sino por estos dispositivos, vemos también la información, como decían, digitalizada. Ustedes también ayudan a que se acorte esta brecha del analfabetismo digital, que es lo que hacen en las bibliotecas para trabajar este tema. Yo creo que tendríamos que hablar de los cuatro canales que tenemos en bibliotecas. Uno de esos canales es el de cultura digital. En ese canal, el propósito es que la información o el acceso a la información esté disponible para todos. Es decir, cerrar esa brecha que se puede presentar entre alguien que le tiene temor a las tecnologías. Venga, vamos a perder ese temor caminando pasito a paso a través de talleres de formación, con adultos, con niños, con jóvenes. A veces pensamos que solamente a los adultos les da temor. No, incluso hacer el camino con los niños. Es que el miedo es necesario también. Sí, claro, para todo. Hay algo que es fundamental y es que no solamente te vas a encontrar talleres para cerrar esa brecha de analfabetismo, digámoslo. Te vas a encontrar además talleres de experimentación para los más aventados. Es más, hoy, por ejemplo, que un grupo de usuarios pueda trabajar o pueda pensar que en un taller de experimentación resuelve una situación como generar un audiolibro para un invidente. Y uno dice, guau, pues eso es así de fácil. Eso es así de fácil. Eso lo pueden hacer en equipo con el acompañamiento de un técnico de cultura digital de nuestros parques bibliotecas o de nuestras bibliotecas de proximidad. Y creo que es muy importante pensar que no solamente es el acceso, sino además cómo generamos nuevos contenidos. Cómo empezamos a generar un laboratorio que nos permite aprender jugando y aprender disfrutando. Y esa sí es una de las cosas que más caracterizan a la biblioteca moderna. Que ya no es solamente una biblioteca con un rol pasivo en su comunidad, donde hay una estantería y vas y prestas un libro y tienes un trato impersonal con el bibliotecario, sino que las nuevas bibliotecas plantean un ámbito demasiado diverso, donde la misma comunidad puede generar sus propios contenidos. ¿Cierto? O sea que de pronto si un abuelito nos está viendo y dice, ay, yo como quiero manejar Twitter o Facebook, él se puede ir para cualquier biblioteca y allá le enseñan, alguien puede estar con ellos. Exactamente. De hecho, incluso lo que hacemos es inscribirlos, empezar el proceso de formación, de espacio, que ellos hoy entiendan que simplemente conectarse con el mundo está a través de un clic. Y cómo nosotros podemos incluso, teniendo una persona acá, conectarme con una que está en España, en Italia. Muchos de nuestros abuelos tienen los hijos lejos. Entonces, esperar una llamada, venga, que yo además lo puedo ver, puedo conversar con él en tiempo real, mirando qué está pasando. Eso yo creo que es uno de los grandes aprendizajes que le hemos dejado a muchos de nuestros abuelos. Y por eso se han animado mucho incluso a inscribirse en nuestros talleres y participar, incluso generar otro tipo de necesidades o de ofertas que nos permiten a nosotros cualificar el servicio. ¿Y todo eso es gratuito? Absolutamente todo. Absolutamente. No cobramos nada. Lo único que cobre es disfrute. Para que no diga que no la estamos informando. Que no hay oportunidades. Que no hay oportunidad. Muy bien, vámonos con un televidente, una televidente que está en nuestra línea telefónica. Muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Doña Consuelo. ¿Aló? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va, doña Consuelo Agudelo, desde la Francia? ¿Cómo le ha ido? Hola, bien, gracias. ¿Y usted? Bien, Consuelo. Sí, ¿cómo le va? Hola, Consuelo. Bien, Ronald, gracias a Dios. Qué gusto verte. Es pasé hermosísimo. Ahí lo tiene. Es Consuelo, no lo puedo creer. Ya sé quién eres. Consuelo, adelante. Bien, puede darle la pregunta a Ronald. ¿De pronto no te acuerdas? Sí, claro, yo me acuerdo de ti. Seguramente leyeron un buen libro juntos. Era constante y conceder algo que yo creo que ya no te acuerdas mucho, pero igual. No, yo sí me acuerdo. Yo sí me acuerdo incluso dónde vivías, porque fuimos vecinos también. Ah, no. Qué bien. Sí, Consuelo, te estamos escuchando. Cuéntanos, Consuelo, después de este corto saludo. Mira, yo tengo una inquietud acerca de los libros que están diciendo allí. Yo tengo una cantidad de libros que ya realmente no los utilizamos, porque ya mi familia creció y quisiera donarlos, pero yo no tengo la forma de hacerlos llegar, porque pues yo trabajo y todo eso. Yo podría dejarlos, por ejemplo, que me los pudieran recoger aquí en la casa. ¿Estás en la Francia? Claro que sí, podemos hablar con la Biblioteca Granizal. Perfecto. Y desde la Biblioteca Granizal estarían haciendo el contacto para recoger el material. Podemos llamar al 528-94-95 y allá te estarían dando la indicación de cómo recogerlos. 528-94-95, Biblioteca Granizal. Granizal. Consuelo, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros aquí a Parigüeleando con vos. Y mira la sorpresa tan única que tenemos en el día de hoy. Hoy estamos hablando del sistema de bibliotecas públicas de Medellín. Y que como consuelo, muchísima gente se anime a donar libros y también recuerden a entregar los que prestaron y no los han devuelto por una razón o la otra. Nadie está diciendo que pasó algo malo. Seguramente era tan bueno. Por una razón o por la otra no lo han podido devolver. Esta es la oportunidad para que los lleve a la biblioteca más cercana. Vamos llegando al final de Parigüeleando con vos. Entonces vamos recogiendo unas conclusiones. Primero que todo, nuestros adolescentes, personas adultas no van a querer ir a las bibliotecas si nosotros no llevamos a nuestros niños. No solo a leer estos libros tan lindos, llenos de colores que ahora existen, sino también a divertirse, a ir a las, a los talleres, a los cursos. Si usted es un adulto mayor, recuerde que en cada biblioteca encuentra un espacio para aprender de tecnología, que puede contar historias como un abuelo contador de historia. Aquí hay miles de ofertas en todas las bibliotecas de la ciudad gratuitas para que usted no esté aburrido en la casa. Adicionalmente también tenemos que aprender a romper paradigmas y que tenemos que creer un poquito más en nosotros, confiar, creer y sobre todo pues arriesgarnos a encontrar nuevas tecnologías, a ser parte de ese sistema de bibliotecas públicas de Medellín. Para concluir, Luz y Ronald, ¿qué recomendación, qué conclusión podemos sacar de todo esto? Yo creo que la principal conclusión es que hoy las bibliotecas son un espacio para el encuentro, que las personas incluso pueden ser las bibliotecas vivientes, aquellas personas que ya tienen una experiencia, que quieren compartir. Estamos con el mejor de los gustos dispuestos a generarles espacios para ese encuentro y para ese intercambio de experiencias. Que para poder quedar antojado o enamorado de la biblioteca, bastaría visitarla, para darse cuenta que no es como antes, que incluso es mucho mejor un fin de semana ir a la biblioteca que a un centro comercial. Porque allá tienes algo que no cuesta dinero y es todas las posibilidades que tu imaginación puede generar en la realidad. Y recuerden que para llegar a los parques, biblioteca de Medellín, pueden ir en transporte público en el metro. Este fue Parigüeleando con vos hoy, muchísimas gracias por estar con nosotros, quédense con Telemedellín, 20 años con vos. ¡Feliz Navidad!